La agricultura de alta productividad sufrió poco impacto durante la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus, incluido el aumento de la producción y, en consecuencia, las exportaciones. Según el Censo Brasileño más reciente de 2017, 15 millones de brasileños trabajan en el campo en actividades agrícolas. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, poco más de 10 millones, que corresponden al 67% de estos trabajadores rurales, pertenecen a la agricultura familiar, que es de importancia fundamental, tanto en el desarrollo regional como en la preservación de sus tradiciones. Donde la agricultura se consolida produce desarrollo en la base, donde vive la gente, en la comunidad. La compra y venta se lleva a cabo en el sitio, la agricultura se desarrolla, las compras generan desarrollo local en el municipio. Entonces, podemos ver claramente la importancia económica, social y cultural de la agricultura familiar. Todo esto, además de producir alimentos, produce cultura en la forma de preparar alimentos. También conlleva valores extremadamente importantes. Pero, precisamente porque dependen mucho de las ventas directas y del servicio a clientes leales, este tipo de agricultura sufrió mayores impactos durante la pandemia, debido a la suspensión de los contratos de compra, al cierre de restaurantes y bares, y al cambio de los hábitos de los consumidores durante la cuarentena. Responsables de suministrar el 90% de las verduras y el 40% de las verduras en grandes ciudades, estos agricultores amenazaron con transformar una producción abandonada en compost. En las zonas rurales, la caída de las ventas se estima en hasta un 80%. Las cadenas más sensibles son las de los productos orgánicos, de los productos perecederos, debido a las restricciones impuestas ahora en las aglomeraciones, en las ferias. En resumen, cómo se convertirá el canal de distribución de estos productos. Son los primeros en sufrir el brutal impacto. Se mantuvo la asistencia técnica de la empresa de asistencia técnica y extensión rural EMATER a los pequeños agricultores, basada en fotos, videos y mensajes de audio compartidos, que ayudan a monitorear y apoyar los procesos de producción, infraestructura, mantenimiento y reparación de equipos, llevar a cabo controles de entrega, además de asesorar sobre prevención y medidas de tratamiento contra el coronavirus. En tanto, el Servicio Nacional de Aprendizaje Rural SENAR lanzó un folleto con recomendaciones de prevención contra el nuevo coronavirus en establecimientos agrícolas con enfoques amplios que se puede encontrar en el sitio web de la Confederación Nacional de Agricultura. Los mismos estándares de higiene y salud pública se aplican tanto en la ciudad como en el campo. La gran ventaja de las familias que viven y trabajan con la agricultura es que no les faltará comida. Con información de la oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua.